Tránsito, muchísimas gracias por sintonizar TNRadio.com y seguirnos a través de arroba herencia a todos, aquí en herencia para todos. Estamos con el grupo editorial Shopping.com de señores Ricardo Gutiérrez, Jorge de Sousa y Luis Guerra. Ricardo, nos quedamos en el tema referido a la fuerza y la evolución que el grupo tiene desde que comenzó con realmente una idea muy interesante de integración con un centro comercial hasta alcanzar públicos interesados en estos temas con vinculaciones internacionales y ahora en la web. Sí, nosotros, entonces de esta manera la idea era alcanzar, digamos, el target ABC que está consumiendo, como te dije, los contenidos en cualquiera de las plataformas, papel, digital, digital, internet, es decir, el website o las redes sociales. Esto nos da un alcance mucho mayor porque tenemos una audiencia mucho mayor. Puede ser que se duplique algo el que consuma Twitter y de repente ve algo en la página web, pero lo importante es la audiencia, que estamos alcanzando mucha gente. A nivel comercial eso nos da una fuerza muy grande. De esta manera entonces, pero tenemos que prepararnos. No, y sobre todo en ese target que tienen las posibilidades de consumir. Exactamente. Y que lo hace, digamos, de una manera más que proporcional al resto de los grupos socioeconómicos. Es interesante. Sí. Entonces, eso por un lado, ¿verdad? O sea, entonces ya de cara al anunciante ya no íbamos con una revista que solamente podía ser de publicidad, digamos, en el papel con avisos, sino que podía ser cualquier tipo de publicidad, sea a través de banners o generando contenidos, ¿verdad? O sea, que nosotros se los preparábamos. Y nos dimos cuenta nosotros que también esos anunciantes estaban ávidos de hacer inversiones publicitarias en lo que no solamente fuera a través de los medios tradicionales, radio, prensa, televisión, cine, sino en otros medios, las alternativas. Y nosotros, aparte de yo tener la cachucha de Ocean Drive, también Jorge de Souse con Ludi Guerra, dijimos, bueno, vamos entonces a unir esfuerzos. Y vamos entonces a no solamente ofrecer Ocean Drive en todas sus plataformas, sino también ofrecerles a ese anunciante medios alternativos. Por un lado, los servicios digitales, es decir, que a través de nosotros, que no solamente tengo el medio que es Ocean Drive, la marca Ocean Drive, sino también yo te puedo generar las campañas digitales, como te dije, a través de estas agencias aliadas. Eso está muy bien. Entonces, también con Jorge y con Ludi, dijimos, bueno, vamos a trabajar en conjunto. Ahí estamos ahora lanzando una comercializadora, que se llama 360 Media Group. Y dijimos, bueno, vamos a alcanzar, vamos entonces a comercializar otros medios juntos como Ocean Drive. Y me gustaría, entonces, que Jorge... Jorge, por favor, conversa sobre la importancia de estas comercializadoras y qué la caracteriza. Bueno, bien, claro, que es posible que esto aún ha hecho mercado que es una oportunidad de desarrollo de esto que nosotros, como nosotros, como a la cara, porque tenemos la necesidad de lo bien. Y en función a esa necesidad, de plantearnos unas alternativas de los que pueden hacer. Entonces, no fuimos como el sato, no fuimos de trabajar en la ley. ¿Por qué? Porque estamos en una economía, la sociedad, una economía, la unraída, un país, Gracias. Gracias. ¿Cuántas personas puedes alcanzar a través de este nuevo medio, pues, este sistema? Un tema, la señora. Un tema, la señora. Un tema que, además, es que ya se ha convertido en un sistema de trabajo. Es un grupo que está capacitado, que está allí, ni hacer nada. No hay que ver la capacidad de la que está por nosotros, que es el sistema. Tenemos la vida de la salud, un grupo de radio interventores, los mismos que estamos construidos, pero, ¿qué es lo que hemos tenido? A la necesidad que nos manifiesta el cliente. Desarrollamos ese contenido y le hacemos un plan integral de inversión. Esa es la filosofía. Quisiera que también nos comentara Judith Guerra, cómo, desde el punto de vista comercial, ¿qué los inspiró? ¿Cuál es la misión de 360 Media Group? Bueno, Buenas tardes, gracias por invitarme a tu programa, Rafael. Lo primero, pues, es que nosotros somos un equipo definitivamente creyente en nuestro país. A pesar de la crisis, a pesar de la situación que estamos atravesando, donde los anunciantes son los más afectados por todo este tema, del entorno económico, del dólar, etc. Nosotros creemos que hay una oportunidad de negocio. Definitivamente aquel anunciante que se mantenga en el mercado, que mantenga en las audiencias, ese va a ser el anunciante que, cuando pase toda esta crisis, va a tener recordación de marca. Podrían tener la marca siempre ahí. Yo creo que... Es importante. Eso que tú mencionas, es vital para todos aquellos anunciantes que a veces se preguntan, bueno, ¿por qué voy a denunciar si no tengo, de repente, inventario? Bueno, pero... Mantener la marca es importante. La marca es importante, porque si no estás ahí, quizás la gente te olvide. O alguien, otro competidor, diga, bueno, esta es la oportunidad de que yo puedo remontar a este otro competidor. Entonces, eso que tú mencionas, es verdad que es un mensaje muy importante para aquellos anunciantes que están deshojando la margarita. Y sabemos también que el grupo 360 Media Group tiene también una experiencia de venta muy interesante, sobre todo porque, yo lo voy a llamar así, ustedes hacen una venta científica. Correcto. Porque eso que tú mencionabas de entrar a la media es tan importante, porque, como el caso de un inversionista, yo tengo aquí 100 bolívares. Maximízame estos 100 bolívares. Jorge. Jorge tiene una soja de cálculo. Señoras inversionistas, llamen a Jorge de Sousa, porque tiene una soja de cálculo impresionante. Vamos a continuar aquí en Gerencia para Todos, y estamos conversando sobre las fortalezas de 360 Media Group y del grupo editorial Shopping. Ya regresamos.